Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos todos los titulares de las noticias más impactantes del momento. Gracias a The Morning Beat. Y ahora nos trasladamos al estudio Z245, donde se encuentra la informada y verdadera Zeny Leyva con los titulares del día de hoy. Sí, sí, aquí estamos. Gracias, Ricardo. Estos son los titulares. Dejando a muchos con la boca abierta, esperemos que no sea bulto. Senadores renuncian a privilegios. ¿Cómo? Esta semana, luego de conocerse los resultados de los ganadores a nivel senatorial de las elecciones del pasado domingo, Eduardo Estrella, senador electo de la provincia de Santiago, informó que no utilizará la placa oficial que le corresponde como representante en el Congreso. Asimismo, ha manifestado que está a favor de que se eliminen los llamados fondos de compensación social a los legisladores, mejor conocidos como barrilitos. Esta renuncia a los privilegios también ha sido expresada por Antonio Taveras Guzmán, electo en la provincia de Santo Domingo, quien reiteró que como senador no quiere ningún tipo de privilegio. Los senadores y diputados cobran entre 320.000 y los 175.000 pesos. Después de ahí comienzan los extras, gastos de representación que van entre 50.000 a 35.000, viáticos y dietas entre los 50.000 y 45.000 y combustible alrededor de los 20.000 pesos. A eso se le suman 3.500 por cada sesión a la que vayan y 2.500 por cada sesión si están en una comisión. Y claro, chofer, seguridad, celular, pago de alquiler de una casa en la capital, etcétera. A estos gastos extras estarían renunciando los políticos mencionados. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Pero eso está bien! ¡Claro que está bien! ¡Eso está muy bien! ¡Oye, pero qué bien! ¡Claro que está bien! ¡Me encanta! ¡Me encanta ver cómo va despertando todo! Y disminuyendo los gastos del Estado. ¡Muy bien! ¡Vamos por ahí, vamos! ¡Excelente! Seguimos con las noticias y ahora nos trasladamos ya que el director de la OMS da un emotivo mensaje al mundo. Tedros Ghebreyesus advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus sigue fuera de control y con algunas lágrimas llamó a la unidad de la humanidad días después de que Estados Unidos recalcó que no podemos enfrentar esta pandemia como un mundo dividido. Por último, el director de la OMS también pidió a los países a abrirse durante una nueva investigación internacional sobre el COVID-19 que encabezará la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark. La OMS recientemente reconoció que el coronavirus no se puede, digo, perdón, que sí se puede transmitir a través del aire, no solo por las gotitas que botamos al toser, estornudar o hablar. ¡Guau! Y por otro lado, Rusia presentará a América Latina su medicamento contra el COVID-19. La Embajada de Rusia en Guatemala celebrará el próximo 10 de julio en conjunto con el Fondo de Inversión Directa de Rusia una presentación para América Latina y el Caribe del medicamento contra el coronavirus llamado Avifavir. El Ministerio de Industria y Comercio Ruso ya ha recibido solicitudes de suministros de este medicamento por parte de países de América Latina, Europa y el sudoeste asiático. Otras informaciones, Barbados ofrece visado especial para ayudar al turismo frente a la pandemia. Si usted está cansado de trabajar desde casa, el gobierno de Barbados se prepara para lanzar un sello de bienvenida de 12 meses, un visado especial que le permitirá a los visitantes extranjeros permanecer en su territorio durante un año completo mientras trabajen de forma de remota. La iniciativa fue anunciada la semana pasada por la primera ministra, Mia Amor Motley, quien explicó que el concepto de sello permitirá que los interesados vayan y trabajen digitalmente, una medida para que las personas no necesiten permanecer en el país en el que se encuentran. El gobierno de Barbados no precisó cuándo se podrá acceder a esa oferta, pero la isla planea reabrir oficialmente sus fronteras a los viajes internacionales el 12 de julio. Los turistas deben hacerse una prueba de coronavirus antes del viaje o a su llegada, así como completar un formulario en línea con preguntas relacionadas con síntomas del COVID-19. ¡Wow! Y tenemos noticias tristes del mundo del Hollywood y es que desaparece Naya Rivera, la actriz de Glee. La actriz estadounidense Naya Rivera, de origen puertorriqueño, conocida por la serie de televisión Glee, lleva desaparecida desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles, así indicaron las autoridades. De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera de 4 años, solito y dormido en el barco con un chaleco salvavidas. El niño declaró recientemente que estaba en el bote cuando su mamá decidió tirarse al lago y nunca regresó. En las redes se especula si se trata de un abandono por parte de Naya. Mientras tanto, existe también la teoría de que la serie Glee tiene una especie de maldición, pues dos actores del cast tuvieron un final muy trágico. Qué triste. Qué triste. Bueno. Y en nuestra random news, una mujer pierde su billetera en el año 1962 y la recupera en el 2020. Se llama Donna Brown y ella ha recuperado recientemente su billetera que olvidó en el baño de un cine de Loddy, California, United States of America en 1962 cuando tenía 15 años. Este año, el dueño del cine comenzó unas obras para reconvenir el edificio en un centro cultural y encontró la cartera en un lado de la ventana pequeña del baño. Tras ver los documentos que contenía, empezó a buscar su dueña. El 20 de mayo publicó en Facebook y la encontró al cabo de pocas horas. Brown se mostró feliz de reencontrar su billetera y calificó el caso como algo increíble. Aunque echó de menos el dólar de plata que tenía en su cartera para la buena suerte. Luego de recibir su billetera, organizó sus pertenencias para que la cartera luciera como como en 1962 y añadió otro dólar de plata con la intención de que cumpla la misma función. Guau, pero no limpiaba muy bien en ese baño. No sé qué pasó ahí, pero tantos años. Alguien la cogió en la billetera y luego la perdió de nuevo. No sé. No, porque tenía las cosas de ella, cierto ese dólar. Bueno, nada, ya sabes, con estas informaciones, con esta información en particular, sabrás que si perdiste algo en el año cuchumil, puede que aparezca. Ok. Pero nada, después de este cachú y de que ya estamos informados con noticias que son alentadoras, otras que son un poco atemorizantes y demás, tengo el momento de refrescarnos con el día mundial de hoy, que es riquísimo. Es el día mundial de la piña colada. ¿A quién no le gusta una piña colada? Quédense en sintonía con nosotros. Regresamos con más.